Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capitulo de SOMA En el capitulo pasado les pregunte a ustedes que me dejaran en los comentarios que querian basicamente si salvamos la vida a la copia de Simon o no y la mayoría de ustedes me dijeron que no lo salváramos porque es un poquito raro, osea para evitarle el sufrimiento mejor vamos a ponerle que no, que lo vamos a matar para evitarle el sufrimiento de despertar acá, de despertar aquí perdido preguntándose que carajo y lo matamos adios Simon copia de Simon que basicamente es un suicidio tecnicamente ahí esta la musica triste ok, antes de irnos vamos a agarrar a a Katherine a Omnitool ah ok bueno chicos ahora lo unico que queda es ir a basicamente a al arca para por fin lanzar al espacio y ya y ya ya después de mucho tiempo logramos hacer un montón de cosas pero chocamos con el tren pasaron millones de cosas y esta ya como la forma creo que ya la que va a funcionar no osea porque si nos pasa algo mas como que algo horrible nos pasa ahora seria como no se, tantas cosas horribles nos pueden pasar asumo supongo, espero se pegó el juego ok supuestamente según Katherine que según ella no se si es verdad donde voy para acá ok, según Katherine me dijo que basicamente la única opcion que queda para llegar al arca es por un por un ascensor gigante basicamente ¿puedo bajar por acá? parece que no, no yo lo veo roto no me quiero arriesgar no me voy a arriesgar mejor me voy a ir por otro creo que hay otro camino por allá esta escalera se veía como un poquito rota porque no puedo correr se veía un poco rota así que no me voy a arriesgar a saltar y morirme y empezar todo de nuevo así que no gracias ahi esta corriendo vamos a ver si hay otro camino por acá debería haber otro camino por acá si ok, este debe ser ah no se y aquí ya deberíamos subirnos al ascensor gigante este que nos va a llevar al al no se exactamente como se llama no voy a llegar a la ubicación exacta donde podemos llegar al arca si por acá puedo bajar ya por fin vamos a lanzar el arca y vamos a cumplir nuestro objetivo después de no se cuantos capitulos lo que me extraña es que ustedes me dijeron ya que el capitulo el final del juego ya se viene cerca que es esto ok hola Kathy oh ok pasajeros todo bien ok supongo que este es el ascensor del que hablaba Katherine no? tiene cara de ascensor ok estamos bajando no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arturito! ¡Suscríbete al canal! 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 Ajá, yo tambien Ok 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 es alrededor de un metro del plan abyssal que usado por Pathos II espero que tendremos que hacer una camisa antes de llegar a Tau ¿No has estado aquí antes? No en una manera que nos ayudará No creo que tú has estado aquí Me siguen en tus pasos, Cat Cuando yo tenía pasos Puedes estar aquí en algún lugar, técnicamente No me recuerdas, me me preocupa Ok, vamos a ir por Tau y encontrar esa arte Ok, entonces llegamos a Tau básicamente O sea, tenemos que llegar hasta Tau ahora Tenemos que caminar hasta Tau por lo que acabo de escuchar Y por fin vamos a encontrar el arca Creo, por fin, estaba bueno ya Ok, ¿Puedo cerrar acá? No puedo cerrar acá Ok Se ve bastante terrorífico sinceramente No se ve nada tranquilizador, si se necesita el enlace Ok Imagino que todo está malo acá, obviamente Escucha un ruido por ahí Ok, ahora tenemos que llegar a Tau que imagino que está caminando lejos, bastante lejos Así que... Ah, ¿Qué es esto? Registro de P.A. Ehhh... Evaluación de Tau, fallo... Ah, interesante Ok ¿Puedo abrir esto? No se puede abrir Ok Como decía, tenemos que llegar a Tau básicamente Y ahí ya vamos a poder encontrar el arca por fin Y mandarlos al planeta... No sé, al universo ¿Puedo abrir esto? Pero imagino que no antes sin caminar 50.000 kilómetros ¿Qué es esto? Nada, nada interesante para acá Vamos a escuchar una grabación Creo que esa era la voz de Katherine, ¿no? Creo que no Bueno, a carajo Ok, nada por acá, nada por acá Ok Estoy un poquito perdido, como que no veo donde tengo que ir Como está todo oscuro, todo parece igual Hay un montón de puertas, pero... ¿Puedo entrar a esta? Sí puedo entrar Ok ¡Aluuu! ¡Alu-luuu! ¿Qué es esto? Es un mapa Ok Como que no sé si tengo que... No sé si tengo que estar acá o necesariamente tengo que revisar esto Pero no quiero tener que devolverme en caso de que sí tengan que hacerlo ¿Qué no se ha ruido? Ok Quiero registrar todo para seguir avanzando Porque en caso de que después me hagan devolverme así como... No, tenías que recoger algo no estaria horrible asi que me refiero prefiero registrar cada pequeño detalle por aca que carajo es eso para seguir avanzando ok hay una cosa voladora ahi arriba a ver que hay por aca nada por aqui nada por alla es una puerta se puede abrir no no se puede abrir ok estoy un poquito perdido ah no puedo perdonar es importante que llegue Omicron nuestro futuro depende de eso calma, seguiremos seguiremos el camino si me muero necesito que diga Julia Dahl que la vida está fuera de control ella necesita ir a Sarang sabe lo que hacer se puede decirle a ti mismo solo tenemos que pegar el paso, ok? Glass perdonamos el camino tenemos que volver no sé dónde ir vamos está ahí la luz está ahí final punto para nosotros, casi ahí solo... por un segundo pensé que eso había sido aca osea fue la grabación pero pensé que había sido aca donde estoy yo ok aparentemente a alguien no le fue muy bien en esta aventura que estoy haciendo yo sigue las luces se está prendiendo las luces seguir las luces azules te llevan a Tao las luces rojas básicamente te matan ok, luces rojas por allá luces azules por allá a no ser que sea una trampa vamos a darle caso al letrero vamos a seguir las luces azules ok, la grabación básicamente decía que el tipo estaba como no, sigue la luz, sigue la luz y algo lo mató así que asumo que en algún momento va aparecer algo que me pueda matar porque el tipo de la grabación se murió estando acá así que no me da mucha confianza eso oh what the ok, asumo que eso fue lo que mató al tipo de la grabación voy a seguir caminando pretender que nada malo está pasando vamos a seguir caminando en la tormenta ok chicos vamos a mirar atrás no voy a leer ese fucking cartel me asusté me puedo esconder acá, me puedo quedar acá escondido y no salir nunca más de acá por favor voy a cerrar acá al carajo ok, vale que es esto inventario, registro de emisión ustedes quieren pausar eso para leerlo registro de emisión, observación, bla 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 pueden pausar eso ustedes si quieren, estadísticas, artículo 1 que carajo es eso una ballena, ballena jorobada ok yo solamente voy a seguir la luz voy a olvidar que hay un gusano gigante persiguiendome, acechándome voy a seguir la luz nada malo me va a pasar, ok chicos ok, confían en mi, confían en mi ok, 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 ok que tan lejos está Tau aquí se le ocurre construir un ascensor gigante lejos de la fucking ciudad con más 50 mil kilómetros acá se le ocurrió eso, quien dijo hay una ciudad acá, que pasa si el ascensor para llegar a la ciudad lo construimos 50 mil kilómetros lejos para que la gente camine si, porque al parecer están todos gordos y necesitan hacer ejercicio puto ingeniero ok, le vamos a llegar chicos, no se preocupen tengo todo todo 32% controlado wow wow ok no sé si vieron eso ustedes no, que no me quiero dar vuelta no me quiero dar vuelta, si ustedes no lo vieron pausen el video o váyanse para atrás y vean de nuevo lo que acaba de aparecer ahí el Alfredito sigo diciéndole al Alfredito Arturito el Arturito con cara de hola que haces ahí, caminando ok, yo voy a quedarme aquí parado ok, está cargando el juego así que creo que llegué a algún lado ok, si por lo menos llegué a algún lado fucking puerta gigante, te encontré ok, ok asumo que ya estamos en un lugar bien, no caminamos por 50.000 kilómetros así que, vamos a pasar por favor ok asumo que llegamos me costó 30 minutos llegar acá chicos edité un poquito el video para que ustedes no tuvieran que ver toda la caminata que hice pero si fueron como media hora más o menos caminando demasiado, demasiado para mi gusto pero bueno, estamos a punto de llegar chicos vamos a llegar a Tau Tau Pai Pai Dragon Ball Z ok estoy bastante bastante tenso este juego como que creo que no es un juego increíblemente de terror no es como un juego que digas ah tengo miedo pero es un juego que si tiene bastante historia bastante diálogo y también te pone bastante tenso en algunos momentos así que como que mi espalda la tengo como que ah ok definitivamente no es un juego que al que no le tienes que poner atención en la historia ok por fin ok vamos a encontrar el arca y nos vamos a ir al carajo de acá al espacio ok ok por fin bien bien por fin pero ahora vamos a ir a mover por fin por fin por fin por fin por fin por fin ok por lo menos ya estamos en Tau estado de traje registro de acceso seguimiento ok por lo menos estamos en Tau chicos wow alguien murió drásticamente ahí eso no me tranquiliza nada estamos en Tau por lo menos chicos lo único que tenemos que hacer ahora que imagino que no va a ser muy fácil pero lo único que tenemos que hacer ahora es encontrar el arca está cargando el juego eso es bueno o muy malo encontramos el arca no acercarse imagino que eso es malo imagino que eso es malo cuando hay una alarma en un juego de terror eso no es bueno no sé ya me está empezando a dar una nostalgia porque el juego ya está terminando y aún ni siquiera termina no sé si a ustedes les pasa eso pero a mi me empieza a dar una nostalgia horrible cuando empiezo a terminar un juego empiezo a terminar un juego ok me refiero a empezar a terminar un juego porque imagino que todavía queda un buen tiempo de juego pero ya llegamos al final lo único que tenemos que hacer es encontrar el arca ahora esto es el mapa me imagino ah ok esto se ve grandote que fue eso que fue Arturito Arturito estás por ahí ah ok esto no luce bien esto no luce como un lugar en el que quiero estar así que me voy al carajo ah ok esa puerta no luce mejor ok ok vamos a abrir esta puerta que está demasiado alumbrada ok ok la puerta más lenta para abrirse la historia de la humanidad de las puertas la historia de la puertividad de las puertas ok algo muy gigante el arca me imagino tiene que estar ahí para que le pongan tantos seguros o sea cuántos seguros tenía 8 no sé contar 7 8 ok oh 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 fuck me no hola que tal no fue mi intención entrar a tu puerta de máxima seguridad no fue mi intención ok vamos a entrar a la puerta oh fuck me está detrás mío oh está detrás mío corre por tu puta vida ok 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 está detrás mío está detrás mío está detrás mío ok 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 abrote ok 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 estoy bien estoy bien estoy bien no hay problema ok nadie me está así oh 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 ok 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 lo esquive al maldito desgraciado ok ya Arturito lo tengo en la palma de la mano en la palma si dije palma tengo miedo digo palma cuando digo es que me refiero a palma porque yolo palma es mejor que palma desde ahora adelante voy a decirle a mi palma a palma porque porque yolo vamos vamos palma te tengo en la palma de mi mano te tengo en la palma de mi mano madafaka ok vamos a cerrar acá para que no venga para que no me siga el hijo de su madre yyyy ok vamos a curarme señor jesús señor jesús si estaba tenso antes ya estoy tenso antes ok ya si estaba tenso antes ya estoy tenso ok ahhh información de energía blablabla registro de acceso blablabla gym ah tengo que llamar esto es como el teléfono para llamar a todas las personas o sea todo no se puede llamar esto se puede llamar ocupado obvio ok enfermería ah conectado ¿puedo llamar ahora? ¿puedo llamar ahora? wooo no en el mundo para hablar con robots no en el mundo no en el mundo ¿con robots? la persona la mujer que estaba ahí me dijo no tengo ganas de hablar con robots ¿quiere decir que ella es un humano? ¿vamos a encontrar un humano? o humana bueno sigue siendo humano ok decía que estaba en la enfermería ¿donde carajo está la enfermería? ok definitivamente no estoy donde tiene e carácter wooo oh me está siguiendo creo que oh me está siguiendo me está siguiendo escuche los pasos escuche los pasos esto no es bueno esto no es bueno escucharon los pasos y Dios mío no me quería dar vuelta porque no me quería dar vuelta F Penny początku ¿Dónde está? La pantalla si me mueve, pero no lo... ¡OH! 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 Ok, tengo que llegar a la enfermería, tengo que llegar a la enfermería No sé dónde está la enfermería, pero tengo que llegar Ok Ok, encontré otra puerta de alta seguridad Pero hace un montón de ruido Así que imagino que Arturito me va a estar persiguiendo Ok, se tiene que abrir la puerta Pero... Arturito Por favor no vengas ahora ¡Arturito! No sé dónde está Solo escuché que venía, pero no sé dónde está Ok, la puerta ya se abrió Tenemos que volver a la puerta Ok, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió ¡Al carajo contigo! Ok Ok No sé dónde está Arturito ¡Arturito! ¡OH! 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 ¡OK! 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 ¡Estamos avanzando! ¡Estamos avanzando! ¡OH! Ok, ahí está, ahí está ¡Fuck me! ¡OH! ¡Una escalera! No sé si Arturito puede subir escaleras Pero me siento seguro y feliz de que Encontré una escalera ¡OH! Me siento un poquito más relajado No me digas que tengo que seguir Esto no tiene cara de ser mejor, sinceramente No tiene cara de ser un mejor lugar Un mundo ideal, ¿no? Ok, por lo menos la música se relajó un poco Ok, una escalera bajando Ah, eso no es bueno, 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 eso no es bueno Ok Ok Ok, al parecer no puedo regresar Ok Está cargando, cada vez que cargue el juego me siento mucho más tranquilo Oh, ok, llegamos Leading Quarter O sea, como el lugar de descanso Ok, esa música me tranquiliza por lo menos Bueno chicos, al parecer por fin llegamos a Tauro Lo único que tenemos que hacer es definitivamente ya encontrar el arca Y creo que ya el siguiente capítulo va a ser el final Por lo que ustedes me han dicho en los comentarios No estoy totalmente seguro, pero puede que el siguiente capítulo sea el final Y tenemos que llegar al arca Encontrarla Y... Por fin Llegamos Bueno chicos, denle me gusta este video, ya saben que me ayudara muchísimo Para seguir motivado Y nada, suscríbanse que subo videos todos los días, los quiero mucho, cuídense Y no al carajo No me voy a arriesgar, dije, ok, ahí voy Nivel 2, vamos a seguir jugando a lo seguro Sin arriesgarse mucho, sin arriesgarse No sé qué hacer acá No, al carajo Al carajo me rindo No, al carajo me rindo